La Delegación Municipal de Agricultura ha abierto el plazo de inscripciones para el tradicional concurso de uvas, sandías y calabaza que se celebra con motivo de las fiestas patronales. Las personas interesadas en participar podrán presentar su solicitud en la Delegación de Agricultura situada en la Plaza de Andalucía junto al Ayuntamiento en horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde. El concurso se celebrará el próximo 4 de agosto en la calle Nuestra Señora de la Aurora en el seno de la velada que se organiza en honor a la patrona, la Virgen de las Nieves. Como viene siendo habitual desde hace unos años se establecen cinco categorías, uva lairén, uva emparrada, sandía negra, sandía rayada y calabaza. Para cada categoría se otorgan tres premios incluyendo la categoría de calabaza que antes sólo establecía uno por lo que este año es novedad la ampliación de premios en dicha modalidad. Así el primero de cada una de ellas obtendrá un premio de 150 euros, el segundo de 100 y el tercer clasificado 50 euros. Todos recibirán además diploma. Todos los productos que se presenten al concurso serán inspeccionados en el campo antes de ser cortados de la mata. Para ello un técnico de la Delegación Municipal de Agricultura se pondrá en contacto con los participantes. Además se recuerda que en el caso de los racimos de uva estos se cortarán con 15 centímetros de Sarmiento por cada lado. Desde la Delegación de Agricultura se recuerda que el objetivo principal de esta convocatoria es fomentar entre los agricultores la tradición de mostrar tanto a los propios vecinos como a los visitantes los mayores ejemplares de frutas y hortalizas que se obtienen del campo palaciego.